Y debido a algunos inconvenientes en la logística, habrá posibilidad de que salvadoreños que residen en otros países todavía puedan emitir sufragio en los próximos días. Seis centros de votación en diferentes países fueron cerrados debido a problemas de arrendamiento, así lo dijo la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. La funcionaria mencionó que los compatriotas que no pudieron ejercer el voto remoto presencial debido a este inconveniente serán notificados para poder votar. La empresa contratada para diseñar las dos modalidades de votación manifestó que algunos propietarios de los inmuebles no quisieron prorrogar los contratos de arrendamiento celebrados para continuar con la votación. En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral, ajeno a esas causas, a la brevedad posible, se comunicará a la planificación técnica y su desarrollo correspondiente a efecto de poder garantizar a la ciudadanía salvadoreña en el extranjero que tenían habilitado ese derecho en las filas de esos centros de votación y que por causas ajenas a la voluntad de ellos mismos y del Tribunal Supremo Electoral no se pudo ejercer el sufragio para autorizar que estos ciudadanos puedan votar en la forma que se había especificado en la ley especial para emitir el sufragio en el extranjero. En cuanto al sistema de voto remoto por Internet, técnicos del colegiado mencionaron que la plataforma no sufrió desprefectos durante los 30 días que estuvo habilitada, aunque sí se registraron ataques cibernéticos. La plataforma no sufrió ninguna caída en todo este tiempo que estuvo habilitada para la ciudadanía. Por otra parte también, como ustedes ya saben, como todo sitio web, como todo sistema web, existen ataques que se lanzan a la plataforma y nuestra plataforma pudo resistir todos estos ataques y fue resiliente y no nos afectaron en ningún momento a la plataforma. En cuanto al voto presencial, mencionar también que funcionó muy bien, la plataforma se desempeñó y su desempeño en cuanto a la votación fue bastante óptima. A pesar de estos contratiempos, el Tribunal Supremo Electoral calificó como positivo el desarrollo de las elecciones presidenciales y legislativas 2024 y dicen estar ultimando detalles para los comicios municipales y del Parlamento centroamericano del próximo 3 de marzo. Este es un reporte de Fernando Morales.